¿Qué es la Federación Dominicana de Fútbol? Wow, lo más difícil es todo el trabajo que hay que hacer en tan poco tiempo. Es poner muchas cosas en orden, procesos, sistemas, el desbloqueo de los fondos, presupuesto, organización, contabilidad, el trabajo con respecto a la selección, el trabajo que demanda la liga, el trabajo institucional, el trabajo legal. Son muchas cosas, pero hoy vamos concentrando en la liga y lo que queremos es que la liga sea el centro que genere fútbol en República Dominicana porque, como lo dije en el discurso, teniendo una liga fuerte va a permitir que los niños, los jóvenes que vienen subiendo se meten en el fútbol, en sus colegios, en sus clubes para tener la ilusión de llegar a esta liga. Y además la selección se beneficia de una liga fuerte porque va a ser el semillero que va a permitir al seleccionador de turno poder seleccionar jugadores que están jugando durante ocho meses de manera activa en la liga dominicana. Mira, la liga no es difícil, ha sido un reto muy bonito porque eso nos ha llevado a nosotros a institucionalizar la liga, a trabajar con un reglamento de comisión de licencia de clubes que no existía, a crear instituciones como la comisión de disciplina, como la comisión de apelación y los reglamentos que bien hablaba Manuel y hablaba también el director de la liga, reglamentos comerciales, un proceso de institucionalización porque una liga fuerte, un producto fuerte como los que acaban de ser anunciados hoy, tienen que estar también soportados sobre una institucionalidad sólida también y eso es un reto que hemos asumido con toda la alegría y con todo el compromiso posible. Estamos muy entusiasmados con eso, estamos visitando empresas constantemente, tuvimos que comenzar muy tarde por unos asuntos legales precisamente, como explicaba Francisco y eso va a hacer que posiblemente patrocinadores entren un poquito más tarde a la liga, pero nada, estamos echando el pleito y tratando de recobrar la confianza de la empresa privada en la liga porque sin la inversión privada es imposible mantener un buen producto. Y creo que es lo que nosotros como liga estamos tratando de encontrar, ese apoyo, que ustedes vayan y que la cubran día a día, que se identifiquen y que se hable de fútbol durante todos estos meses para que el fútbol crezca y la liga crezca también.